¿Qué es la mujer que se siente orgullosa? Onelia Rivera Pérez es una mujer que se siente orgullosa y siempre recuerda a sus hermanos Francisco Rivera Quintero el Zorro y a Filimon Rivera Quintero, dos hombres que lucharon por la libertad del país. Eran hombres que amaban su patria, que amaban a los obreros, a los campesinos, que amaban su pueblo y que fueron leales al Frente Sandinista hasta el día de su muerte. Entonces para mí es un orgullo haber nacido dentro de esa familia y llevar esa sangre. La caminata es una manera de recordar a los héroes y mártires. Además, las familias celebran los beneficios que han recibido a través del gobierno central. Haciendo patria, haciendo cultura, restituyendo los derechos de andar en una Nicaragua libre, en soberana, una Nicaragua sin ningún problema. Aquí andamos celebrando, andamos festejando. El recorrido culminó en el Parque Los Chilincocos, donde las autoridades realizaron obras de mejoramiento para que la población cuente con mejores condiciones al momento que visiten el lugar con sus hijos. Usted sabe que el gobierno, de verdad, está interesado en la población y creo que es un sector muy importante lo que es la niñez. Si ellos tienen un lugar donde tengan un buen ambiente, entonces ellos van a ser muy felices. Un espacio para los niños y niñas de este barrio, Panamá Soberana, Oscar Gámez Número 1, Número 2, 29 de octubre. Todo este sector del distrito Número 3. Hicimos obras en mejoramiento de todos los piocos, de la banca, la pintura en general, los baños, los servicios, los juegos infantiles, la iluminación, ya se había deteriorado un poco. Hicimos una inversión de 1.200.000 Córdobas, que como pueden ver ustedes y observar, es de mucha asistencia de familias aquí de este sector. Lo han gozado y que lo van a seguir gozando, pero en el periodo un poco mediano, vamos a seguir dándole mantenimiento porque se deterioran precisamente por los juegos, o por la interpedia, etc. Pero hoy, aprovechando la caminata de la familia sandinista y del pueblo de Estelí, venimos a entregarle a las familias, a los niños y a las niñas de este sector, este hermoso espacio que ha creado el comandante Daniel Acumbella Rosario, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, para disfrute de los niños estelianos. En Estelí, con imágenes de Carlos Díaz, les informó Jairo Leiva.